Durante toda la pasada semana se llevaron a cabo concursos, talleres, una exposición y sesiones de cuentacuentos con los que se pretendía fomentar en todo tipo de público el amor a la lectura, aunque especialmente entre el infantil y juvenil, pero el acto central fue la entrega de los premios de las ediciones 23 y 24 del certamen de relatos cortos Letras del Sur, acto que estuvo presidido por la teniente alcalde delegada de bibliotecas Mónica Córdoba. Los galardones consistían en cheques para la compra de libros por diferentes cantidades que también se otorgaron a los centros de procedencia de las autoras, el CEIP Gloria Fuertes y el IES Cadalso. Como es tradición, algunas de las autoras leyeron sus relatos frente al público que acudió al Salón de Actos del edificio Diego Salinas. Se ha impreso un libro con los textos ganadores y finalistas de la edición del año pasado, mientras que los vencedores de 2021 se incluirán en el volumen del año próximo junto a los de la futura edición del 25 del certamen. Mónica Córdoba destacó que cada año aumenta el nivel de los relatos presentados, por lo que se hace muy difícil elegir los ganadores. Era una forma de reconocer a esos, en este caso a los ganadores, que les quiero dar la enhorabuena, tanto de este año como el año pasado que están aquí, que gracias por participar, gracias a todos los participantes, por supuesto que aunque no nos ha acompañado hoy les quiero dar las gracias personalmente porque sin vosotros y sin ellos pues no sería posible hacer este certamen que lleva ya 24 años haciéndose. Así que es un certamen muy consolidado y bueno, gracias a la red de biblioteca, a mi compañero Santi, a todo el equipo, pues año tras año pues este certamen está cada vez más reñido. Son muchos los alumnos y alumnas, niños y niñas, incluso chavales y chavalas que participan en este concurso que lo hace cada vez más difícil elegir esos ganadores, pero gracias, enhorabuena y espero que disfrutéis, que lo hemos querido enmarcar dentro de esta semana del libro porque es muy importante para nosotros que estéis aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias a los centros educativos que colaboran con nosotros, a los padres y madres y por supuesto a vosotros que sois los protagonistas. En lo referente a la sesión de cuentacuentos que tuvo lugar el jueves por la tarde en la terraza del Museo Municipal, corrió a cargo del narrador Filiberto Chamorro, quien desgranó varios relatos de temática clásica bajo el título Leemos una obra de arte, Toros en cartella. En cuanto a las sesiones de microteatro, han sido interpretadas por los actores Roberto Collado y Nadia Zumelaga y se han desarrollado con mucho éxito en San Roque y en Las Barriadas.